hola banderas sean bienvenidos 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 a un nuevo vídeo en que vamos a preparar un cóctel demasiado rico y con un nombre bastante chistoso que se llama penicilina vale vamos a agarrar nuestra coctelera espero que se encuentren muy 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 bien el día de hoy vamos a darnos con tokio un momento los ingredientes ahora tenemos nuestra pinza bandera pero para hacer un poquito más rápido es por eso que uso este método vamos a agarrar un bourbon si no tienes bourbon no te preocupes puede hacer cualquier whisky que tengamos en casa y vamos a agregarle dos oncitas una no sé por qué pero siempre tira el whisky no entiendo el porqué y dos perfecto la receta nos pide bourbon si no tenemos bourbon no se preocupen ya saben el whisky que más os guste tapamos y después viene el siguiente ingrediente deje anda en mi trapito dios bueno ahorita limpio el siguiente ingrediente yo voy a usar jarabe de maple puede usar miel no hay bronca alguna cualquiera de los dos va de maravilla y vamos a usar media oncita media oncita perfecto lo echamos y ahí está después aquí es donde podemos hacerlo de dos formas yo aquí tengo un mix de mojito se encuentra en el canal por si no sabes cómo hacerlo o si no queremos echarle mix de mojito que son dos oncitas 1 estoy tirando un buen ahorita tengo que sacar un trapito 2 voy por un trapito bandera porque se tiran un resto bueno qué pasa si no tengo mix de mojito no te preocupes puedes echarle 12 hojitas de venta y las troceamos tantito tras 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 con un morterito y ya de ahí no hay bronca alguna vale si no tenemos el mix de mojito somos hojitas de menta de limpio esto y para finalizar vamos a agregarle menos de un cuartito de onza de jarabe de azúcar que hay un cuartito de onza son 8 mililitros así que no te preocupes no es mucho ya sabes este es casero puedes hacerlo casero o comprarlo en cualquier tienda de autoservicio como por ejemplo soriana este ahorrera walmart en cualquier lado cerca de la zona de de bebidas alcohólicas o de los licores ya está ya tenemos los hielitos sacamos nuestro jägger por acá y agitamos hoy no hay bur bur frosa porque no está haciendo tanto frío vamos a agarrar uno de esos vasitos de cristal largo puede ser también de plástico pero que sea largo para que le queme más vale después vamos a agregar yo creo que unos que serán los 2 y ahora vaciamos nuestra mezcla que huele asombroso nos va a faltar obviamente no no es mucho relleno como vamos a terminar de rellenar nuestra penicilina muy fácil tenemos un spray o refresco lima limón una limonada agua mineral agüita tónica lo que más te guste sirve para rellenar lo poco a poco y ahí está perfecto uy tengan cuidado con sus refrescos de bandera porque luego se caen y hemos finalizado una penicilina antes de tomar recuerda revolver porque si no se va a sentar todo el saborcito aquí abajo y que bonito color ahorita que estoy viendo bien quedó partidito y se ve muy cool y pues nada espero que les haya gustado este cóctel es el cóctel llamado la penicilina es un cóctel sencillo ya saben si no tenemos dos hojas de menta podemos hacer el mix de mojitos si no tenemos el mix de mojitos 12 hojas de menta me despido nos vemos en la próxima mil gracias por el apoyo está la barra de fernando la barra de todas de todos de todes nos vemos en la próxima salud